¡Los somos uno! ¡Los somos dos! ¡Los somos uno! ¡El pueblo va a vender! Compañeros, amigos periodistas, amigos de la Asociación de Quechua, Siguiendo a su tiempo, con marchas y luchas, que ese núcleo de contención se reconstruya definitivamente, esa basura del río desaparezca, que los trabajadores de la exportación de los trabajadores del comercio tengan vivienda digna y le adjudiquen a día de terreno en tierra prometida. ...que han venido por voluntad, por conciencia, para escuchar el mensaje de esperanza, para escuchar el mensaje del camino de la liberación definitivamente de nuestro pueblo, por justicia social, por democracia, por derecho laboral y por vivir dignamente en ICA, frente a los otros candidatos de la derecha, frente a los otros candidatos reeleccionistas que tienen una característica común ciudadano iqueño. Todos los candidatos reeleccionistas tienen algo de común, tienen las manos sucias, tienen su conciencia sucia, por eso es que no han ido captando simpatizantes y militantes para su partido, por conciencia no han podido convencer con sus propuestas, y por eso han ofrecido regalos, desde camionetas, motos, comida, han ofrecido el oro y el moro para comprar votos, han chantajeado estudiantes en las universidades para que marchen junto con ellos. Aquí, en el Frente Amplio, todos los que estamos aquí, tenemos cada uno de nosotros con nuestros propios regalos, los gobernados que han hecho, los alcaldes que han gobernado estos dos periodos, que han hecho con Hema Pica, lo han asaltado, han asaltado, se han llevado 60 millones de soles, y está quebrada la empresa municipal de agua potable, y ahora, lo han concesionado por 30 años, lo que dice, lo han vendido. ¿Quiénes son responsables de ellos? ¿Quiénes son los responsables de la quiebra de Hema Pica? Nacimiento, nacimiento, presidente del directorio, en estos dos periodos de la empresa municipal de agua potable. Gallegos, Gallegos, miembro del directorio de Mapica, Cañita, miembro del directorio de Mapica, se tiraron los 60 millones de soles. Amigos del Frente Amplio, ¿vamos a permitir eso? Pregunto nuevamente, amigos del Frente Amplio, pueblo de Ica, ¿vamos a permitir que esos alcaldes corruptos se lleguen las platas de Mapica? ¿Vamos a permitir que se privatice Mapica? ¿Vamos a permitir que se incrementen los precios del agua? Ustedes lo han dicho, compañeros del Frente Amplio, vecinos de Ica, no vamos a permitir más, y para ello no será suficiente ganar las elecciones municipales, no será suficiente llegar con 13 regidores ahí, para ello hemos dicho, vamos a constituir el Parlamento Vecinal, vamos a organizar a los ciudadanos cuadra por cuadra, y cada cuadra tendrá a su representante, y tendrá un asiento en el gobierno municipal, para que sean el oído y el ojo de la ciudadanía del pueblo, para que ellos lleven la demanda del pueblo ante el gobierno municipal, porque los regidores durante estos últimos 25 años, yo les pregunto a todos ustedes, ciudadanos, los regidores que ha tenido la municipalidad, ¿han fiscalizado al alcalde? ¡No! ¿Los regidores de Ica han fiscalizado al alcalde? ¡No! Nunca han fiscalizado, porque se han conchabado, porque han robado juntos, porque durante estos últimos años, han convivido con la corrupción, han convivido con la suciedad, por eso, ciudadanos de Ica, vamos a organizar a los ciudadanos a través del parlamento vecinal, para que sean el ojo y el oído de la demanda del pueblo, y para que fiscalice a los regidores y al alcalde, para que fiscalice a los jueces corruptos.